Te busqué por la playa y no te encontré Solo por un beso en francés como aquel que me diste ayer Te busqué Te busqué Sabios color azafrán, vestido de amapolas que viene y que va ¿Cómo fui tan idiota? Te dejé escapar, ¿dónde estarás? Pregunta a la luna y a la gente si en el bar te han visto o en la fuente Soy de Barcelona pero hablo francés Te busqué por la playa y no te encontré Solo por un beso en francés como aquel que me diste ayer Te busqué por la playa y no te encontré Solo por un beso en francés como aquel que me diste ayer Te busqué Te busqué Depuis un jour où tu as disparu Je rêve de te croiser à chaque coin des rues Mon corps s'en bat quand je pense à celui près de toi Perdu dans mes sentiments sous l'emprise Perdu dans mes sentiments sous l'emprise Y la brisa del mar recorriendo tu piel Y mi boca de ti quiere más Loin des yeux, près du coeur, les minuts sont des heures Si seulement leur tourner a l'envers Te busqué por la playa y no te encontré Solo por un beso en francés como aquel que me diste ayer Te busqué Te busqué Por la playa y no te encontré Solo por un beso en francés como aquel que me diste ayer Te busqué Te busqué Te busqué Te busqué Te busqué